Ya ha llegado el verano y con ello la actualización 1.21.90.1 de Minecraft Education y os vengo a contar todas las novedades, que son un montón, pero las vamos a resumir en lo más importante. Lo primero de todo es que han cambiado un poco los ajustes de creación de juego. Si os venís uno antiguo no lo vais a notar mucho, pero si vais a crear un mundo nuevo sí que vais a ver que todos los menús han cambiado radicalmente, haciéndolo más accesible. Yo creo que además todas las explicaciones vienen muy bien para saber cómo lo vamos a configurar, pero en especial me encanta que podamos desactivar el almacenamiento en la nube de forma predeterminada porque, madre mía, la nube de algunos de mis alumnos estaba ya empezando a saturarse. También nos permite activar o desactivar los comandos para, por ejemplo, si queremos que de manera predefinida cuando entren otros jugadores no puedan modificarlos. Y también, por ejemplo, la opción de cargar directamente ya los packs de recursos o de comportamiento dentro de nuestro mundo. Además, en los mundos ya hechos también vais a poder modificar algunos de estos ajustes, pero en esencia son los mismos que ya venimos teniendo desde siempre, más ordenaditos y más claros para todos. Además, Minecraft ha mejorado también el almacenamiento, el modo multijugador y la parte de coding. Esto no lo vamos a notar, simplemente es que va más fluido, por así decirlo. Respecto a la parte de programación, sí que tenemos que tener varias cosas en cuenta, especialmente los que somos profes y lo utilizamos para enseñar. MakeCode tiene algunas notificaciones nuevas que nos van a ayudar a trabajar con él, pero Tinker ha desaparecido y próximamente desaparecerá también Python. En 2026 vamos a dejar de tener este cuaderno, por lo que solo podremos usar MakeCode, que tampoco hay mucho problema porque podemos cambiar entre el lenguaje por bloques y lenguaje por texto, pero tenedlo en cuenta si estáis planeando usar alguna de las lecciones de Python, que es muy posible que dejen de funcionar correctamente. Y dentro del juego, ¿qué novedades tenemos? Mi favorita, la gran esperada, por fin lo han puesto modo espectador dentro del juego para poder ir en modo fantasma viendo lo que hay a nuestro alrededor. Gracias Mojan por poner esto. Y luego tenemos un montón de novedades que se nos han agolpado de todo lo que ha ido saliendo en las versiones normales de Minecraft, que son el jardín pálido con el nuevo bioma, los nuevos mobs, también tenemos los mobs de primavera con esas nuevas skins de los cerdos, los pollos y Chase the Skies con los Happy Guys que tenía unas ganas. Así que bueno, creo que ya os he confesado cuál es mi novedad favorita de todas las que han salido, pero ¿cuál es la vuestra? Dejádmelo en los comentarios. Posiblemente me ha dejado algunas otras novedades, así que si es así también me lo podéis dejar por ahí para avisar a los demás. Y recordad que como siempre también os dejo la lista de comandos actualizada en la descripción del vídeo, porque sí que ha habido algunas nuevas inclusiones y cambios debido a evidentemente todas las novedades que se han incluido de golpe con los nuevos biomas y los nuevos mobs. Así que espero que estéis como yo deseando probarlo, jugarlo y ver todas estas novedades que nos han llegado ya por fin a Minecraft Education Edition. Espero que os sirva el vídeo y nos vemos en el próximo.